¿Cómo estáis? Desde Laponia he venido para deciros que este año a lo mejor es un poco más difícil que vea a los pequeños en persona Pero no pasa nada, desde Mundos a Madrid vamos a organizar algunas videollamadas y algunos videos personalizados para que nuestros pequeños nos puedan contar sus sueños y sobre todo, ¿qué regalitos quieren recibir este año? Y yo como sé que se han portado fenomenal, estaré encantado de escucharles Así que ya sabéis, escribidnos y os contaremos todas las sorpresas que tenemos preparadas ¡Hasta pronto amigos! ¡Feliz Navidad!